Me parecía que no había espacio, una muy buena definición de Maximiliano López, de las principales figuras que ha tenido este partido. Ha tenido un buen rendimiento colectivo en general, River, pero este gol le da un crédito a Maxi López, un crédito que no había perdido, ni mucho menos. Es el delantero titular, uno de los delanteros titulares de River para el comienzo de esta temporada. El único gol del partido que le da a River esta victoria, esta victoria de 4 puntos, 3 por la victoria y 1 punto más por el gol. Tenía un punto del partido anterior, frente a Arsenal, suma 5, ya no tiene posibilidad de ganar el torneo porque Ajax tiene 6. Ganó un partido y metió 3 goles, son 6 puntos. Solo al señor Pong le interesaría ganar este torneo, me parece, le daría importancia. Sí, bueno, pero ya que si uno va lo quiere ganar.